Es que poquete como esta, porque este video es a Obscure y vamos a acudir a este tío Bueno, estoy como nuevo A huevo No sé que vamos a hacer aquí, tío Entonces el pinche Friedman que está todo, el cipito litio que se abre en las puertas, está estoqueado El pinche Friedman está detrás de todo pinche esto Y dijo que nos inyectó sabe que madre Y que la luz, la luz, la luz Los iba a matar Ya vi que pedo Pero no sé que madre lo quiere hacer este viejo Bueno, pues Puede estar cerrado Y esta abierta, así que vamos a darle duro papi, ya tú sabes con este Cuántas Hermes Vamos a cargar Escopete, escopete, escopete Por favor, una pistola Se huele, ¿eh? ¡Vente, carnal! ¡Vente! Cuánto, espérame, es que el pinche, pinche, pinche pato no tiene madre Ok, a ver, era la F, estaba herido, no lo vamos a dar ni madre porque no es un pinche pato que nos queda nada más A ver, ¿cómo se daban las cosas? A ver, ¿cómo era? ¿Ah, sí? Vamos a darle el arma Podemos darle la pistola Una pistola Y... Y no más Ok, vamos a romper más desventa, carnal ¡Vamos, mamáfagas! ¡Vamos! ¡Taca, taca, tungan, tungan, tungan! ¡Vamos a una escalera, eh! ¡Vente, carnal! ¡Yúdame! ¡Uf! ¡Vente, carnal! A ver, ¿esta madre? Es inútil ¡Qué madre estamos! ¡Ah, esta madre! Ok ¡Funciona! Ok, vamos ¡Vamos, pues! ¡Pugini, para arriba! ¡Aquí está! Que mamá, ya fuera acá, ya Ok Estamos afuera, mamá Si nos pega la luz Estamos fritos No puedo agarrar esa bebida ¡Nel! No puedo saltar acá, no consigo abrirla Oh, este corre El otro no corría porque decía Aquí hace falta algo que recoger O algo Bueno, estamos Tenemos que ir para Para acá, ¿no? ¿O no? ¿Dónde? Está cerrado, ¿verdad? Es un candado Con unas tenazas grandes me lo llevaría por delante ¿Puedo? No, 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 espera ¿Verdad? Está pichas tantas Ok, esto es para Para allá Ok, acá Déjame checar, carnal Verdad, este juego que Tiene muchos secretos Que no sé qué Mira, ¿ves? Un disco para guardar, tío Está cerrada por dentro ¿Qué es esto? O sea, que madre sea Para que no hay nada Ok, vamos a volar Ok, ya estamos aquí Madale, papi Ya tú sabes Candela, madre Ok, estamos ahí Nos quita de qué Que todo va a estar bien No hay pedo Tenemos que ir a la enfermería Espero que Wixxon nos pueda ayudar ¿Qué? Vamos a entrar Por acá se puede entrar, ¿no? Aquí está la enfermera ¿Dónde puto estamos? Ah, no, esto no es Ah, pues Ya está Quiero, pero Era para acá ¿Es cierto? Estoy en lo correcto Ustedes están enseñando Que sea Riga, sí, sí Jamana Sí, pues Jamana, jamana ¿Eh? ¡A tu pastilla! ¡No! ¡No! Señora Wixxon Pero estáis infectados El desgraciado de Friedman Lo ha hecho Ha sido demasiado lejos Debéis encontrar el antídoto ¿Friedman tiene un antídoto? ¿Dónde? En el sótano El laboratorio La puerta grande En el laboratorio Ya Pero, ¿cómo se entra? La otra entrada Los jardines ¿Una entrada en los jardines? ¿Otra distinta? Leona No dejéis que salga Perdón... Perdónanos Wixxon 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 Niceiatro ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Se nos fue la venza! ¡Digo, la enfermera! Ok, la vida sigue así. ¡Vete aquí, carnal! A ver... Tranquilo vieja, eh. ¡Aaah! ¡Apunta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Ok, ya va a estar la... Estupidez, tío. Tengo que ir para... ¿Para dónde tengo que ir? Vamos, podemos romper aquí, ¿es cierto? Ah, ¿cómo? ¡Ay, qué pedo! ¡Para acá! ¡Para acá! Podemos entrar aquí, a ver... ¡Para acá, madre! ¡Para... ¡Ah! ¡Es que muy acogedor no parece! ¿La jugo aquí? ¡¿Para qué suele, eh? ¡Chúpame esa! ¡Mamame! ¡Estamos chupando justo aquí! ¡Y tú, acá! Toma, mi abuelo Chingado No, 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 no Cómete esto Malditas Sé que aún queda algo Ok Estoy seguro de que aún queda algo Ok, Kenny, deberías esperarlo ahí afuera Pero, ni pedo, vamos tú y yo La violencia nunca resuelve nada ¿Cómo no? ¿Cómo hiciste ese amigo entonces? ¿What? Ok Bueno, tengo que estar aquí Claro, que brilla Mapa Ok ¡Huevo! ¿Qué quieres? Tranquila, vieja Tranquila 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 Bote aquí ¡Huevo! ¡Oh! ¡Sugar tío! ¿No? ¡Venga, carnal! ¿Estás mejor? Esa es tu pistola Está en orgía el vato ese Voy a lo oír ¿O no? Nada, ya, un cúperón Espejo A ver si me puedo ver ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hala, madre! ¡Hola! ¿Espando gusto o qué? Iniciaba ¿La manis? Cerrado Cerrado también Ah, puta ¡Valealealealealealealeale! ¡Vente de infierno! ¡Chúpate esa! Puta Me han... Me han dando en mis... Una granada ligera... Hay aguas, hay granadas en esta pinche escuela Munición La pinche escuela tiene todo... Tiene munición... Munición y munición Aquí ya no queda nada más ¿Verdad? Vale, estoy como nuevo ¿Por qué me piolos, vete? Vale... Pues nada más, vamos para arriba Vamos para arriba, arriba, arriba Ya tú sabes, mano Cerra la pistola Porque no va a caer ni el de Jessy Vamos a abrir Ya sé, algo va a pasar, ya sé Hay que encontrar un antídoto No me siento bien Esta cerradura parece frágil Ok, vamos a abrirla Ah, huevo, cura me meto ¡Hola! ¡Chúpate! ¡Chúpate! ¡Toma esto! ¡Chúpate! ¡Chúpate! ¡Ah, carnal! ¡Quítate! Qué buena que estás en mi lado, carnal Si no, estoy perdido Batequín Batequín Nada Sé que aún queda algo ¿Qué más hay aquí? ¿Condiciona la escopeta? Aquí ya no hay nada más Ok, no hay nada Si es que no hay nada, pues no hay nada Ok, vamos para, 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 para Para, fuera de aquí adentro Ah, huevo, huevo, huevo Inchibisachos Ahora, hay nada aquí Está cerrado Cuatro Calma, no parecía tan fuerte Ah, que sí me... ¿Me moré? ¡No! ¡Hole madre! ¡No hay nada! 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 Ok, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Ok, ya estamos de aquí, Dios ¡Ah! Hay que encontrar un antídoto Vamos a guardar aquí Me siento bien Vamos a guardar aquí Muy bien, está guardado Esta cerradura parece frágil Ah, sí Pero vamos a secar... Espérame ¡Uuuu! ¡Ven ya! ¡Puede rápido! ¡Chinteguas pues! ¡Eso está cerrado! ¡Ya sé! ¡Nada! ¡Nada! Esto no parece muy estable. ¡Eso cerrado! ¡Eso cerrado también! ¡Vamos, carnal! Nada! ¡Zarkenning! Ahora vamos a darle bebida Ú, Ú ¡cnnal no te ves! Típico juego ¡Lololololololololololol! hola 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 no me vas a hacer nada socorro creo que puedo forzar esto pero no me vas a hacer nada eh si tu me vas a hacer algo te vamos a venir romper tu madre estoy vigilando hola hola ¿Qué? 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 Oh, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, vete, cabrón, cabrón, así. Ya sé lo que tengo que hacer, carnalís. ¿Una caja? ¿Una caja? Eh, pues deja ahí, ¿no? Vámonos, quito, lo suelto Vámonos, quito, ¿qué le hago? Ah, una caja y digo, ¿qué tal? ¿Sabe qué más? Aquí ya no queda nada más Entonces, carnal, vamos Deja de pasar, ¿eh? Carnal, ¿estamos chupando a gusto o qué? ¿Y esta caja para qué, para qué, para qué? No, no, no No, todo bien, carnal Aquí ya no hay nada más ¿Neta? ¡Uy, coquereches! Ok, un disco Ok, un disco Submitías Vale, me cerraron esa pincha de cana, eh Bueno, pues Ahí vamos para afuera Carnales, chupando a gusto, eh Chupando a gusto Ahí, 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 ahí ¡No! ¡No! Valeo, madre, a ver, espérame Oh, ahí está Vamos, carnal, tíralo ahí No me salvingo Gineas, ya, ya le hice Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Dios mío! No mames, ya arma Yo ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Valiendo changos! ¡Chúpate esto! ¡Toma esto! Aún hay algo que hacer aquí Ok, ya ¿Vamos a convertir en esa madre? Porque el vato que está sentado ya no está ahí ¿Así chupar a todo gusto? ¡Aguanta! 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 ¡Vamos a guardar aquí! ¡No puta! ¡Me acuerdo! ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Ahora sí! ¡Vamos a guardar! ¡Sigue guardando! ¡Muy bien! ¡Está guardado! ¡No mamá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muera! Sé que aún queda vivo. ¡Toma! ¡Muera! ¡Toma esto! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Que de infierno! Disito Ashley. Ella sí que pelea bien. ¡Si! ¡Oh! ¡Qué pedo eh! Aquí está. Un plano. Un plano del sótano. Ok. La llave del despacho de la biblioteca. ¡Oh! De la oficina secreta de la biblioteca. Estamos a 2 de diciembre de 1969 Me llamo Alan Garner y este es mi diario 26 He contado 26 casos de desaparecidos que tienen relación con el instituto Es raro que la policía no haya descubierto nada Nuestro instituto lo fundaron en 1902 Herbert y Leonard Friedman Herbert sigue siendo nuestro director Esto quiere decir que debe tener 100 años por lo menos Leonard es su hermano gemelo Encontré su partida de nacimiento A juzgar por la fecha tienen 138 años Ya sabía Hola más 132 Según esta licencia matrimonial La señora Wixon y Leonard se casaron en 1885 El rastro de Leonard se pierde en 1921 Supuestamente murió en un accidente de avión Y nunca se recuperaron ni el cuerpo Ni tampoco el aparato En 1890 fueron a África en una expedición para buscar plantas medicinales Permanecieron allí 6 meses Y al volver trajeron con ellos muchas especies desconocidas Entre ellas se encontraba la mortifilia Un raro espécimen en el que centraron sus investigaciones He descubierto en su despacho fotos horribles de personas desfiguradas Debo encontrar su laboratorio Voy a seguir a Friedman He podido registrar el laboratorio Y según sus notas El suero en dienvejecimiento No está aún terminado Las fotos de criaturas medio-humanas Muestran los distintos fracasos Una larga exposición al sol Provoca la mutación Pero Friedman parece estar más preocupado Por encontrar un antídoto Que por el suero mismo No me gustaría peroodynamics Que era lo mismo Esto es un martt Para No me jure No me� Hemán Nada de Es un metal Queren Queren Como? Que De Obscure, espero que les haya gustado, ya saben, se topan el chingado, ya saben, comparte su video favorito, y nos vemos en el siguiente video de cual... No, cual ching, el otro capítulo de Obscure, del cual... Me voy a amansar, ¿verdad? Ya saben, ya saben. ¡Suscríbete al canal!